¡Suscríbete al canal! No hay nada, hombre, no hay que no No hay ganión, pero en el caro, hombre No hay nada, hombre No hay nada, hombre Me espero, brinda por mí, no A ver, que no hay mucha gente Y si me quedo dormido, no se muerde Veniendo algún día tranquilo Y verás lo que se siente Ayer me dijo el pincelará Algo que lo haría Me dijo el pincelará Y el pincelará Y el pincelará Y el pincelará Y el pincelará Por eso la respuesta de mi vida Tú que te me cuentas No tanto gracia Amigo macero Quiero que me digas Y voy a irme a mí Y yo me aplomo a los pasos Porque es el amor Que me acaba la vida Y al carajo infinito Que lleno a la tierra Y al carajo infinito Que me haga daño Así que decide Pero de mi vida Si me请e Es el pincelará Y él se GONIA Y él se GONIA Apenas vuelvo con mi alma, siendo perjita se vuelve. Música ¿Tú qué consecuentas de a tanto ración? Amigo me espero, quiero que me digas, mi boli, mi niño, me pleno a los marchos. Música Porque sin su amor se me acaba la vida, que acabo infinito, que llorando la quiero. Música ¿Verdad escuchando por allá por Denver? ¡Colorado, hombre! Y este es mi guany, ¡nos vemos en el viaje viejón! Música 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 Música